La migraña, ese fastidio que te causa realmente, que te pone nerviosa, que te estresa, que no te deja trabajar ni vivir feliz. ¿Cómo? Con la quiropráctica. Estamos con el Dr. Christopher Taylor de quiropráctico Shubed. ¿Cómo estás, Christopher? Muy bien, reconectado. Bienvenido, reconectado siempre. Muy bien, reconectado. Gracias. ¿Qué conexión ya hay entre la columna y este dolor de cabeza o la migraña, que ya es un tema más, palabras mayores, ¿no? La migraña es bastante complicada. Sí, una conexión directa, y es algo que mucha gente no relaciona, la conexión entre la columna y la migraña y los otros malestares que pueden pasar en el organismo. La causa más común del dolor de cabeza y la migraña es un problema en la zona cervical, en la columna, con las vértebras. Y lo que tenemos acá es el atlas y el axis. Esas son las dos vértebras más cerca al cráneo, al cerebro. Y cuando estas vértebras se desvían de su posición normal, se pueden presionar sobre los nervios. Y esto puede mandar reflejos de dolores acá, sobre la cabeza, causando migrañas, también amarreos, náuseas, hasta adormecimientos en los brazos, dolores en el mismo cuello, tensión muscular. Ah, correcto. Un montón de cosas. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Con una radiografía? Ya, primero un chequeo. Primero palpamos, hacemos una examinación física para saber cuál es la mala posición de las vértebras. Y después completar esta examinación física con una radiografía específica para determinar cuánto daño hay y el plan de corrección. Correcto. O sea, que el dolor de cabeza es un síntoma de estrés, puede ser, o la mala postura realmente de... Sí, la gran causa es el estrés, pero el estrés viene en tres formas. Estrés físico, emocional y química. Estrés físico como malas posturas, caídas, accidentes, ejercicios. Estrés químico como contaminación, su dieta, alcohol, pastillas, inyecciones también. Y estrés emocional, estrés durante su trabajo o con su pareja, estrés económico. Todo el efecto de la columna y específicamente la posición de las vértebras, lo que puede causar una subluxación. Correcto. Nos acompaña la señora Marilu Matius. Esta tarde es una paciente quiropráctico, Schuvel, y ella nos va a contar que padecía de dolores de cabeza. Fuertes dolores de cabeza. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Lorena. Cuéntame su caso. Bueno, yo en realidad llegué al centro de quiropráctico con el doctor Schuvel porque tuve una caída. Entonces me afecté la zona dorsal. Pero ya en el camino es que me he curado la migraña, que hay más de 40 años que me ha afectado. ¡Ah! ¡Guau! Y ya el doctor, los doctores me habían dicho que la migraña es algo que no se cura nunca. Así que yo ya me había resignado a tenerla así. Sí, pues la migraña normalmente te dicen que no se cura, que la tienes ahí que aparece, que no se sabe dónde viene, cómo se puede eliminar, ¿verdad? Y sin embargo usted ya no tiene migraña. Ya no, ya dos meses, desde febrero, marzo, que no tengo migraña. ¿Qué intentó antes de ir al quiropráctico? Bueno, yo estuve, me da consecuencia de la caída, no podía incorporarme. Entonces esto, mi nuera me llevó a dos clínicas. Le emisionaron la fisioterapia con ultrasonido, con presas de agua caliente. Pero nada, pues un mes y nada. Entonces me acordé que una vez que en el programa vi pues a Leanne Schuvel. Así que le escribí a mi hija, le dije voy a tratar de ir allá, voy a hacer que sea mejor. Eso no porque dice que cura. Así que me dijo ya, me quedó averiguado en internet, me dice que hay tres médicos muy buenos. El doctor Christopher Taylor, el doctor esto, la cono, Ray la cono. Y el mismo Leanne Schuvel. ¿Y cómo fue su tratamiento? Así que... ¿Cómo fue su tratamiento? A ver si nos puedes contar Christopher, porque si ella llegó, bueno, qué bueno que nos vieron del programa. Y cuando llegó, cómo llegó, cómo la encontraron, cómo decidieron qué hacerle, qué tipo de ajuste. Sí, ella llegó al consultorio con bastantes problemas. Y después de haber visto su historia, porque hacemos una historia completa, noté que ella estaba sufriendo migrañas. Y ella no ha venido al consultorio con migrañas. Y eso es algo muy importante, porque la gente todavía no relaciona las migrañas ni la dor de la cabeza con la columna. Hacemos una examinación física, hemos sacado las placas y después hemos organizado un plan de corrección con los ajustes quiróprácticos para corregirlas y restaurar el sistema nervioso. Y ahorita, en vez de sobrevivir, ella está viviendo una vida más completa. No, verdad, sigue esa pesadez y ese dolor tan antipático. Los dolores son muy, muy, de cabeza muy comunes. ¿Y cuántas sesiones se logra uno ya que vayan desapareciendo? Bueno, yo estoy desde el 20 de enero. Y yo he notado como a las cuatro semanas, pues son tres sesiones semanales, que no tenía dolor de cabeza. Yo decía, qué raro, en algún momento me dara. Porque ahora que me la presento y que ella se me presentara la migraña, pero nada. Imagínese. Nada, no quiere, ¿no? Mejor que ni se presente más. Incurriable y después cuatro semanas, o después 40 años sufriendo. Cuatro semanas con la quiropráctica y ahora ella está sana. Estamos viendo ahora el uso del activator. Sí, ese es el Dr. Ryan. Él, actualmente tenemos otro consultorio en San Juan de Luragancho. Vamos a abrir las puertas este jueves y el Dr. Ryan ahorita va a ser el doctor atendiendo a los pacientes ahí. Él está con el activador en la zona dorsal lumbar. Ese es el método muy suave de corregir las vértebras. Es algo muy eficiente, muy suave, pero muy profundo para hacer cambios con el sistema nervioso. Con eso se trabaja con los niños, ¿verdad? Exacto, con los niños, los adultos mayores que sufren de osteoporosis, que no piensen que un doctor puede tratarles con las manos o ellos tienen miedo. ¿Cuánto dura una sesión de ajustes? Porque también me preguntan, ¿y cuánto tiempo tengo que estar? ¿Qué me van a hacer? ¿Cuánto tiempo dura el ajuste? El ajuste, después de haber visto sus placas, estamos muy específicos y muy eficientes. Puede demorar entre 3 y 5 minutos para el cuidado en la oficina, pero el proceso de sanación sigue las 24 horas. Y es un proceso, en vez de enfocarnos en el alivio, que buscamos la corrección total, para que una persona pueda vivir una vida completa hasta todos los años de la vida. Ay, muchísimas gracias por venir, ¿verdad? Felicitaciones. Qué bueno que nos ve y que pudo llegar al quiropréctico Schuvel. Gracias, Christopher, gracias a todos. Gracias. Damos la información, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y justamente de nuevo, este jueves en San Juan de Lurogancho, tenemos al Dr. Ryan, él va a comenzar a atender a los pacientes de allá. O sea, llámanos ahorita a 431-7474, 431-7474 o 275-4849, 275-4849. Separar su cita para San Juan de Lurogancho. O hoy día también, para todos los locales que tenemos en la provincia, en Trujillo, en Ica y aquí en Mima, solamente para los pacientes que nos llaman de la parte de Hola Perú. Las primeras 50 pacientes van a recibir 50 soles su primera consulta más la primera corrección. Sigan llamándonos si las líneas están ocupadas. No se preocupen, vamos a atenderles de la manera más pronto posible. De todas formas. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos vemos. Nos vamos al corte y volvemos con la sacita en Hola Perú. No te muevas. No te muevas.